¡Suscríbete! 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 ¡El saludo a todos los bonitos panelistas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El ritmo, goza, goza, que estés que ocupea, y venga este sabor, todo el mundo bailando, y esto se titula, el final, de nuestra historia, y tu amor. El ritmo, goza, 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 goza. El ritmo, goza. El ritmo, goza, 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 goza. El ritmo, goza, 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 goza. El ritmo, goza, goza. El ritmo, goza, goza, goza. El ritmo, goza. El ritmo, goza, goza, goza. El ritmo, goza, goza, goza. El ritmo, goza, goza. El ritmo, goza, 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 goza. El ritmo, goza, 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 goza. El ritmo, goza, goza, goza. El ritmo, goza, goza, goza. El ritmo, goza, 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 goza. El ritmo, 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 goza, goza. El ritmo, goza, 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 goza. y y y y y y y Mezcalito de Iztatlán, Tequila, allá de Manisco. El fulte, acá en el blanco. Y por supuesto, en el platillo fuerte sirvieron una iguana. Y esta iguana la queremos compartir para todos ustedes. Y así se baila, como lo dicen. 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 Y así se baila. Y así se baila, como lo dicen. Y así se baila, como lo dicen. Y así se baila. Y así se baila, como lo dicen. 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 5 pesos, si se van a llevar que les parece? 2 mujeres o 4 2 mujeres o 4 para que vayan a bailar en pareja las 4 mamitas que quieran bailar el paso del tacabalero que arriba acá hay el escenario de ese lado mamita de ese lado oye compadres, pero si uno venga el niño va a tener que pagar dosis no, a ver ahorita que suban hacemos el rato todos los que están bailando todo el público bonito va a ser el jurado calibrador ustedes nos van a calificar a los bailadores ahí cabrón se trajeron con gritos, con chifritos o con lo que se pueda ahí están, ya están dos parejas dos y dos, se trajeron las vacas con dos parejas, parejas no se ven, están parejas a ver quien con quien es a ver quien es pareja o nomas es uno solo vamos a hacerlo a ver ustedes deciden quien con quien van a bailar así sale ahí viene otra ya desgarraron ahí viene otra pareja venganse hombre no pasa nada ustedes venganse eso a ver si es cierto primero las tres y después los echamos a uno mira nomas papá ay patrón de tus hijos ron dejas sin desaparecer y la campana gracias a la rue ahí sony cosa que mor 0 y oye no hay quienes hay quienes hay quienes y ustedes en eso oh hey 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 no yo les cantaron ellos cantaron miren hey 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 Aquí los vamos, así sí ganamos, hombre, pero déjense pasito para atrás. Ya se vuelve, padre. Hoy vamos a poner orden. Pero aquí se va a pasear, le pese a pasearlo, ¿eh? A ver, le vamos a poner orden. Primero las damas, luego los caballeros, luego ellas y luego ellas, ¿sale? Aquí se vuelve de todo. Aquí apoyamos ideologías, creencias, religiones, políticas, todos los que ustedes quieren. Pero primero van las damas. Oye, compadre, ¿por parejas? No. Primero las mujeres. Primero las mujeres. Y ya se chingaron los hombres, compadre. Sí, se chingaron. A ver, levanten las manos mujeres que están encima de la tarima. Así son cuatro. A ver, caballeros, aguantame tantito. Apaga tu carro, calma. Pásate para allá. Ahí está. Primero va a participar el sexo. Dicen que es el sexo de mi madre. Es el sexo más fuerte. Oye, ¿y por qué corren? Véganse para acá, hombre. No se vayan, no se vayan. También van a tener premio. A ver, ahí están las chiquillas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fátima. Yoselin, Fátima. Y ella se sana también. A ver, señora Consuelo, compadre. Telma. Andrea. Andrea, Telma, Yoselin. Fátima y Yoselin. Hasta se confundió de nombre. A ver. Primero, Yoselin. Cuando inicie la música, tú me vas a bailar la danza del trancolodero. Si le echas ganas, le vas a ganar, ¿cuánto? 100, 200, 300, 200. 200. 200, sí se saldrá conmigo. A sumar, entonces se va a poner bueno. 200, un poquito más. A ver. A ver, pero es de 500. Ahí está. Yoselin lo hace y baila. A ver, pero es de 500. Esa fue la participación. Oye, compadre, esto no es el día. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos con Fátima. Es la representación de las mujeres. Mujeres, apoyen a las mujeres. Ahora le corresponde a Fátima. Y Fátima lo hace... ¡Estás loco, gente! ¡Fátima! 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 y y y y y ¡Pantima! ¡Me importa! A ver, venga, ¿cómo está el Chico? ¿Qué se llama? ¡Andrea! ¿Van a bailar juntas? ¡Vayan a su casa! ¡Van a la cierta! ¡Una por una! ¿Las dos? ¡Tomen en cuenta que si ganan! ¡100 para 0 para ellos y 100 para ti! ¿Sí? ¿No hay problema? Estas sí son montoneras, papá Ella sí sabe Lo que pasa es que... Nosotros respetamos Pero si no bailan Va a haber una cosa para ustedes y otra para nosotros O sea, no va a haber nada A ver... Entonces, Andrea Y... ¡Baila! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Muévelo! 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 ¡Ey! 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 Dice así como lo mueve el Cobal Y que dice el público Lo que pasa es que son compartidas Aplausos Aplausos para Thelma Y para Andrea A ver pasen de este lado Por favor No, no, no Pase de este lado porque tienen derecho A ustedes ¿Tienen marcas juntas? Bueno, yo con las dos y otras O sea, una persona por una persona O sea, nos hemos esperado A ver, aquí Aquí mi cuate se llama Isaac Y no es abandonado Si no, nos traerá toda la banda Pero aquí mi cuate va Digo Isaac, baila Baila bien, chicos Aplausos, a ver caballeros Aplausos, hombres A ver A ver, te hago una pregunta ¿Sabes cómo se besan los colegos? A ver cómo se besan Vamos A ver A ver Isaac La baila A ver Dos Eso es Es más delicadito para A ver Mucha mala ¿Todo algo, ahora? Solo un efecto ¡Vamos! ¿Vamos? ¿A ver, vamos? ¿Vamos? ¿Vamos? A ver ¿Vamos? Ahí está, esa fue la participación de Isaac ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Te llamas? Carlos Me llama Carlos ¿Estás? ¿No? Ahí fue La otra cosa es la broca, estás sobornando Él se llama Carlos Y Carlos ¿Quién quiere a Carlos? Pero casi Carlos, papá ¿Quién quiere a Carlos? Nadie Ahora voy Él lo volve ¡Nada! ¡Sí! ¡Ay, mamá! Mira, está delicadita, compadre ¿Quién quiere que bailes con él? ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Venga, regresa, regresa! ¡Venga, regresa, le chingas a la paz! ¡Ahí está! Ahora, dentro, ahorita Pase, por favor, todas las amigas Pasa, dice Isaac Y también pasa Está Carlos De este lado, Carlos Y de este lado, Isaac Pero pase Andrea Y pase Elba A ver A ver Nada más por protocolo Y porque sabemos Que ustedes son un público Conocedor Son un público bien chingón Van a saber premiar Al ganador ¿Vale? Es como el torneo De ganadería, pues Van a premiar Al más chingón Juan más güey A ver A ver A ver El aplauso para Telma El aplauso para Andrea Más gira Más ganadería Más ganadería Más ganadería Más ganadería Más ganadería Para la próxima Los tres A ver A ver, el aplauso para Isaac. Trae por el cabrón. A ver, va a ser un poquito para acá. A ver, Carlos. ¿Quién quiere a Carlos? ¿Quién quiere a Carlos? El animador, díganle. Se lo quiere a la bautilla. El aplauso para Carlos. El aplauso para Isaac. ¿Perdí modo? ¿Perdí modo? ¿Perdí modo? ¿Perdí modo? ¿Perdí modo? Gracias, cariño. No, quiero. Porque aquí va a salir una pareja ganadora. A ver, ahora el aplauso para... ¿Cómo está mi gente? Para yo, Celi. Una parco de maravilla. Te veo aquí y todo. Te veo que trajeron por... El aplauso para Fátima. Desde tu punto de oído, ¿cómo lo viste? Tu más fuerte o menos. A ver, el aplauso para Jocelyn. El aplauso para Fátima. Sigue participando. No sé. No sé. No sé. No sé. Otra vez. Porque yo estoy sordo y no veo. No sé. Entonces está ciego. No sé. No sé. No sé. No sé. El aplauso para Jocelyn. El aplauso para Fátima. Sí. Dale la mano. Sigue participando. Pues quiero agradecer a Fátima. Ahí toca parejita. Ni se la esperaban. Sí. A ver. Nada más de última. Que se la bailen juntos. Y que se chiquen cien y cien. Vamos. Ahora, juez. Y así va una. Y distra. Aquí tu vajito. Arígones de esta. Ey, 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 ey. ¡Gracias! 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 Y eso es... ¡El mundo rojo! y que les ayude a cumplirse en este barrio así lo vamos y para la mayordomía 2023 eso por pensar en que tú volverás a cumplir y saber que ahora ya tienes algo así se va a morir con mi alma se van las bocas cada día más el seno de esperanza porque nadie no me quise nada porque no demoran las miradas así se va a morir con mi alma y no necesito este vacío en mí lleno, lleno, pujará el amor el que no me deja a mí el que no puedo desistir el que no puedo desistir el que adentro me quedo con la voz que no me ha llamado una noche eterna una noche eterna que nunca amaneció olvidar olvidar como es posible olvidar nunca es que nunca más ya me tengo que recortar el que no puedo desistir el que no puedo desistir en tu ni te acuerdas de mí que se gritó y ni te acuerdas y ni te acuerdas ay, no, no ni se que no ni te acuerdas 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 el que no me deja a mí Y yo no puedo desistir, pero no puedo decir miedo, una luz que me ha chapado, con una noche a tiempo que nunca amaneció, olvidar, no es posible olvidar, no es posible amar, no tengo que renunciar, no volveré a lo que quiero sentir, si ahora como tú eres tú, si te acuerdas de mí. No la sueltes porque se te va, esto, para seguir bajando, como dice... Ya se te fue, no va, para que la sueltas hoy. El que perdió, perdió a cantar el señorita de la plena, eso. Yo te lo toco. Dime, ¿cuál es tu voz? Lo que tienes en el campo es que estoy mirando. ¡Qué viralidad! ¡Qué viralidad! ¡Qué viralidad! ¡Qué viralidad! ¡Qué viralidad! ¡Qué viralidad! me ha beso me lo consensando es tan bonita El amor a hablar de amores Y el amor a por vencer El cuerpo que mara, que ojitos bonitos O quizás te provoca el cuerpo del amor El cuerpo que mara, que ojitos bonitos O quizás te provoca el cuerpo del amor Y brindame Dios que sí, le echemos un raso, papá ¡Ay, chiquita, chiquita! La llama a los portadores, primero y tercero La manía, la, la, la Eso, la la bote Que son los ojos Son los que los perros van cuando venían Cuando venían Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Es tan bonita Es tan bonita No llora, me ha descansado Cuando se cantó Es tan bonita Es tan bonita No llora, me ha descansado No llora, me ha descansado